Gracias por continuar con nosotros. Aprecio mucho que en esta mesa del diálogo esté con nosotros Miguel Urrisa. Bienvenido, Miguel. Gracias por recibirme. Es director de desarrollo y promoción de CETIS y nos trae una invitación, que es una tradición ya esta invitación, afortunadamente otra vez presencial, la Expo CETIS. Así es, después de dos años de una forma distinta de presentar Expo CETIS, un año 100% virtual en el 21 y en el 22, una combinación de virtual y presencial. Y hoy regresamos a nuestro formato tradicional 100% presencial en el campus. Mañana, viernes 10 de marzo, es un día completo dedicado a abrir las puertas del campus de CETIS Universidad a todos aquellos interesados en conocer nuestra oferta, conocer lo que sucede dentro del campus, vivir una experiencia de lo que es ser un alumno CETIS. Esto es la Expo CETIS. ¿Quién puede ir? ¿Quién está invitado? Y además, ¿qué días van a estar invitados? Claro, está abierto a la comunidad. Sin embargo, bueno, está enfocado para estos jóvenes que están ahorita en tercero secundaria, a punto de hacer el cambio hacia la preparatoria y que estén pensando o considerando que tal vez la preparatoria del CETIS sea para ellos. De igual manera que los jóvenes que están en preparatoria, último semestre, a punto de entrar a la universidad, todavía decidiendo o queriendo validar o refrendar su vocación. Al final de cuentas, Expo CETIS es el evento vocacional más importante de la ciudad, bueno, de la región, porque estamos este viernes en los tres campos de CETIS con la Expo, Tijuana, Ensenada y Mexicali, y al mismo tiempo estaremos recibiendo y abriendo nuestras puertas a la comunidad y a los jóvenes que estén interesados. Pues ahí está la invitación. ¿Dónde la gente puede darle una revisada a horarios y detalles para que estén, pues, ajenándose la visita? Claro, estamos en www.cetis.mx-expo-cetis. Ahí van a encontrar el programa, van a encontrar algo de información sobre la Expo y el registro. Ahí pueden registrarse, poner sus datos para que puedan tener acceso a nuestro campus. Muchos jóvenes van a ir a través de sus escuelas, sus escuelas los están organizando para que vayan a CETIS desde las 9 de la mañana. Empezamos a las 9 hasta las 6 de la tarde. Sin embargo, si tu escuela no estará visitando la Expo, te invitamos a que vengas, te registres. Tenemos, así que si estudias en la mañana, te esperamos por la tarde, si estudias por la tarde, te esperamos por la mañana. O sea, alguien de mutuo propio, un joven que está viendo, nos dice, oye, yo quiero ir, se puede apuntar. Puede ir, sí, así es. Lo invitamos a que se registre para que el acceso al campus sea más rápido. Sin embargo, el campus está abierto a la comunidad en este viernes 10 de marzo. Y toda nuestra oferta está ahí. Van a tener la oportunidad de platicar y preguntarle a los maestros, a los coordinadores, a los estudiantes, a egresados, a empresas. Ahora sí que es un lugar donde tenemos concentrado toda la información sobre CETIS Universidad y algunas actividades que son una experiencia para que los jóvenes la vivan. ¿Qué tal que los padres quieren ir con los muchachos? Los padres también pueden ir, conocer. De hecho, por la tarde tenemos conferencias dirigidas a los padres de familia en cómo ellos pueden ayudar o apoyar a sus hijos a elegir o encontrar su vocación. Hoy nos encontramos, fíjate, muchos jóvenes, no digo confundidos, simplemente que todavía no saben qué es lo que quieren estudiar. Entonces, creo que la oportunidad de hacer una visita como esta, de conocer las instalaciones de la universidad, de conocer los laboratorios, de conocer las actividades y poder preguntarle, no al profesor, sino directamente al alumno. Hablar con los egresados y ver a qué te dedicas, qué haces, que les pueda dar una idea de cómo es tu día en el CETIS y cómo es tu día en el trabajo. Eso siempre creo que es una gran oportunidad para que los jóvenes puedan terminar de definir su vocación. Y si nos adelanta algún poco de la agenda, alguna sorpresa, algo que tengan de diferente en esta exposición. Claro, tenemos una conferencia, por ejemplo, que se va a transmitir simultáneamente en los tres campos. Va a tener sede física en el campus Tijuana con el doctor Ariosto Manrique, que es una conferencia para los jóvenes que dice lo que no te dicen que ocurre después de la universidad. Como para ayudarles a que en un tono más ligero puedan ellos conocer lo que viene después de la universidad. Por la tarde tenemos, como te decía, la conferencia para padres de familia, cómo ayudar a tu hijo a elegir una carrera universitaria. Tenemos temprano también otra plática con la doctora Ivonne, con la maestra Ivonne Guerrero, la directora de nuestra Escuela de Psicología, sobre vocación, sobre cómo encontrar tu vocación y hacerte las preguntas adecuadas para saber a qué te quieres dedicar el resto de tu vida. O por lo menos una buena parte de ella. A veces pienso, es muy pronto esa edad para encontrar de lleno una vocación, pero sí se puede intuir, y más con ayuda de profesionales, pues qué es lo que te hace feliz, que al fin de cuentas creo que hacer lo que te hace feliz te va a llevar eventualmente al éxito. Todos los que hablan del éxito refieren a esta fórmula. Entonces, qué mejor que con profesionales, ¿no? Exacto. O sea, los que saben, los que te pueden ayudar, los que te pueden guiar, y además que el acceso directo a todos los que te pueden responder cualquier tipo de pregunta que tengas. Además de lo que tú decías, es una edad joven para decidir, sin embargo, creo que ahora a partir de agosto que CETIS lanza su nuevo modelo educativo multiexperiencial, tiene una parte muy flexible y lo vuelve de alguna manera un poquito dentro de la misma escuela, hay un tiempo para que el joven termine de decidirse. Y no, y digamos, tiene una primera etapa de la universidad, de donde todavía puede fluir entre diferentes carreras para poder definirse. Eso es muy bueno, porque de verdad que sí pienso que es un tema de mucha juventud, y sobre todo esto último también me gustó. Cuando termina la carrera, ¿qué? Porque ahí eso es toda otra experiencia, ¿eh? Una cosa es la formación y otra cosa es ir al campo. Ustedes siempre han estado muy vinculados, ¿no?, al tema de los campos laborales de cada una de las áreas. Sí, la verdad es que CETIS como tal es una universidad en donde los jóvenes, durante su estancia, tienen que hacer prácticas profesionales. Estas prácticas, de alguna manera, siempre se pide a las empresas que sean proyectos de impacto hacia la empresa, para que haya un beneficio mutuo, tanto para la organización como para el alumno. Y lo curioso es de que más de la mitad de nuestros alumnos no se detienen en el mínimo requerido de horas de prácticas, sino que una vez que ellos inician, ya no terminan. Y las empresas lo toman esto como, el mínimo son 400 horas de prácticas profesionales, y más de la mitad de los alumnos lo duplica, yo creo. Y eso es algo muy interesante, es una entrevista de trabajo de 400 horas. Entonces, la mayoría de los jóvenes ingresa ya con una oferta de trabajo en su mayoría en la empresa donde hicieron sus prácticas. Entonces, pues es lo que hace que tenga CETIS una alta empleabilidad entre nuestros egresados. Muy bien, pues ahí está la invitación, Miguel. Éxito, éxito en esta Expo CETIS y a todos los que participen de ella. Muchas gracias y pues los invito nuevamente, www.cetis.mx-expocetis. opédona.x-expocetis. Regístrense y los esperamos mañana por ahí, a partir de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vayan, ándele a registrarse, muchachos, y díganle a sus papás, platíquenlo con ellos, hay plática para padres por la tarde. Una pausa y regresamos.